El ritmo que ha quedado plasmado en cualquier lugar donde se presentan A lo largo y ancho del sureste mexicano Una banda que le canta amor Cuando me hice mal Cuando tú solamente me ganabas amor Cuando tú me entregabas amor Yo no me contigo porque me abandona ¿Dónde? ¿Dónde? Las corridas, un vicio, todos dormen en pasión Tienes mujeres y mi plato, pues toda mi atención Los cienzos minutos se fusionan y hoy se presentan en este escenario La banda que nació del pueblo y para el pueblo La banda que nació del pueblo y para el pueblo Y eso es el corrido más esperado de cuatro guerreros Ellos cantando salieron del rancho Santa María También de su bien que despecho de hablar Hoy por hoy Han revolucionado la música de banda El mejor de ayer Vete a solares Hace una noche En tu cuarto marco y con la piel A la durmilla Y el mejor de ayer Si te quiero dar Ojo lo menos de este Ya que yo estoy en el suelo Y que me quiero tanto Te quiero desarlo en mi corazón Y no puedo ir Si no puedo ir Si no puedo ir Y eres otra Señor Quiero respirar tu cuello despacito Que te den la boca a salud Para que te acuerdes y no estás contigo Tú ya los conoces, Sergino Quiete Es la banda que tiene todo el poderío musical La fuerza, el coraje y toda la pasión A partir de ahora, será tu banda favorita Ha llegado para quedarse y conquistar tu corazón Subiré a la marca, bailé a las corridas y un chaca Los bailes van a empezar, van a empezar las corridas Porque la fiesta en el pueblo es un pelo de la chinería Creadores de la nueva música, Bandatón Creadores del Bandatón Todo está listo, ahora están en el escenario Una banda que es sin nombre de calidad Desde la península de Yucatán Con ustedes, los únicos y originales La banda, banda La banda, banda Estampida musical La banda que te hace bailar En este momento Señoras y señores La banda, banda La banda, banda Estampida musical Estampida musical La banda, banda Estampida musical Estampida musical Estampida musical